Los bomberos voluntarios detallaron el número de emergencias atendidas durante Semana Santa. Alrededor de 333 personas fueron atendidas por diversos motivos, en los que sobresalen accidentes de tránsito, ataques armados, picaduras de animales, quemaduras, entre otros. Los voluntarios a partir de la alerta María, la cual inició el viernes 22 de marzo, que se dio la instrucción por parte de la tercera comandancia, la comandancia operativa, ha atendido un total de 333 servicios a nivel nacional, donde vemos un incremento considerable en las atenciones a incendios forestales, los cuales han reflejado 13 incendios forestales en diferentes regiones del país, asimismo cuatro incendios estructurales. También cabe mencionar que los rubros en las personas atropelladas reflejan un total de 21 personas heridas y tres personas fallecidas. Hechos delictivos, un ataque con arma de fuego, 17 personas heridas y 13 personas fallecidas con arma blanca, fueron seis personas heridas y no se reporta ninguna persona fallecida. También se hicieron rescates acuáticos, donde cuatro personas fueron recuperadas lamentablemente fallecidas. Los socorristas informaron que en las últimas 24 horas han cubierto incendios forestales en distintos puntos del país. Además, informan que para llegar al foco de fuego de estos siniestros, el camino ha sido muy complicado. Sin embargo, también en esta semana mayor se han reportado siniestros estructurales, que han dejado varias pérdidas materiales. En los años anteriores, en el retorno de la Semana Santa, lo que se ve reflejado son accidentes de tránsito específicamente, ya que las personas por llegar a su residencia y descansar, pues ya que al día siguiente se inician las labores cotidianas, pues abusan de la velocidad, algunas de ellas vienen en estado de embriaguez y esto pues ocasiona los accidentes de tránsito. Es por eso que recomendamos a todas las personas que tomen el tiempo prudencial para poder retornar a su casa y evitar algún tipo de accidente. Siempre los puestos de socorro que se han tenido durante toda la semana continúan en alerta. Además, los socorristas indicaron que el 122 y el 123 estarán disponibles para la población para brindar apoyo a cualquier emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!